Quien fuera más valiente romancero pa' contarte amor Que tengo el alma llena de colores con momentos tuyos La luna llena se desespera como un volcán en erupción Así que ábreme la puerta que entró hasta tu corazón Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Me gustaría decirte ahora que estoy cantando tu canción Que me doy cuenta de que tú me miras cuando no te miro La luna llena se desespera como un volcán en erupción Así que ábreme la puerta que entró hasta tu corazón Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo